Buenas noches, Aldair. Ok, so, today's session is about explanations and proposals for the future, explicaciones y propuestas para el futuro. No te preocupes, como todos los lunes, tu profesora, yo, Liliana Quipurco, les voy a dar a continuación las consideraciones para el curso, the course considerations. So, first, you must speak English during the entire conference. Debes de hablar inglés durante toda la hora de conferencia. Second, you can ask questions during the course of the conference. Puedes realizar preguntas durante el transcurso de la conferencia. Third, I will appreciate you sharing anecdotes, experiences, and problems related to the subject in order to solve it. Tercero, te agradeceré que puedas compartir anécdotas, experiencias o problemas que puedas tener ahora que estén relacionados al tema para poder ayudarte. And finally, fourth, at the end of each session, we will have an exam of ten multiple choice questions with four alternatives. Al final de esta sesión, vamos a tener un examen de diez preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas. ¿Listo? Ok, so, let's start. First of all, how do you explain your business? ¿Cómo explicas tu negocio? In order to do that, you need to know what it is, what's the meaning of explain. Para eso necesitas saber el significado de explicar. So, according to Cambridge Dictionary, explain is to make something clear or easy to understand by describing or giving information about it. Let's focus that it says describing or giving information. Significa, hacer, dejar algo en claro y que sea, que pueda ser fácil de entenderse y mediante la descripción o dando información sobre ello. On the other hand, Oxford Dictionary says that it is to make an idea or situation clear to someone by describing it in more detail or revealing relevant facts. So, now that we know the meaning of explain, we're going to see who should I explain my business to, a quien debería explicarle sobre mi negocio. In this case, we have five people that we must explain or that we can explain our business to. Tenemos cinco grupos de personas a los cuales podríamos explicarles nuestro negocio. First, we have investors, inversionistas. Why investors? Because they are going to give you the money for you in order to invest and to make your company grow. Pro, en este caso porque los inversionistas son los que te van a dar dinero para que tu negocio pueda crecer. That's why you must explain your business to them. Second, to potential customers. Why potential customers? Because they are going to be the person that is going to buy your product, the product that you are importing. Consumidores potenciales, porque ellos son los que van a comprar el producto que tú estás importando. Consumidores potenciales, porque los potenciales compañeros estratégicos. Consumidores potenciales, porque con estas personas son los que tú vas a realizar negocios, pero no en un corto plazo, sino en un largo plazo. Fourth, we have suppliers. Why? Because they are going to be the people that are going to sell to you. That's why you need them to know what's your business. So they can know that it is okay that they sell to you. That's the product that they are selling to you, it's going to work for you. Los proveedores. ¿Por qué? Porque ellos son los que te van a vender un producto. Entonces, ellos deben de conocer tu negocio para que sepan que el producto que te están vendiendo en realidad te va a servir. Y, finalmente, tus empleados. ¿Por qué? Because they are going to be the people that are going to join your company and that is going to be on your side. So they need to know very well your business in order to put on the same, to be on the same team and go and aim all of you the same goal. Finalmente, tus empleados. ¿Por qué? Porque los empleados van a ser las personas que van a trabajar contigo y que van a todos ustedes van a predicar a su mismo objetivo. Entonces, ellos necesitan conocer bien tu negocio. ¿Ok? So, now, there are steps in order to explain your business. Hay pasos para poder explicar tu negocio. First, you have to keep it short. Mantenerlo corto. What do I mean by that? It means to use a few sentences in order to explain the product that you're giving. The product that you're selling or the product that you want to buy. That you are selling so you want to buy from your provider. ¿Mantenerlo corto a qué se refiere? A tener, a poder explicar el producto en pocas palabras. Para que lo que tú vayas a comprar, para que tu cliente pueda entender lo que tú estás vendiendo en pocas palabras y para que tu proveedor pueda saber qué es lo que tú estás buscando en pocas palabras. Para que no se aburra de lo que tú estás hablando. Then, you have to identify the problem. In one sentence, you must explain the listener's problem. In this case, you have to do research. Tienes que identificar el problema de tu oyente. Tratar de que en una sola oración, tú puedas explicar y que hayas identificado el problema de tu oyente y para esto tienes que investigar. Por ejemplo, if we know that we are selling maybe this kind of product, that it is a cup for drinking water. So, maybe we know that Plaza Bea sells this, but they used to sell one that it was really small, so people didn't buy it. So, now we are offering them a bigger one. So, we identified the problem that the cup was small, so now we are selling a bigger one and we are identifying the problem. En este caso, te decía que el ejemplo es, por ejemplo, tenemos una tasa, la cual la puede estar vendiendo a Plaza Bea, pero Plaza Bea vende una más pequeña. Entonces, nosotros estamos identificando que hay un problema. Venden tasas muy pequeñas. Entonces, ahí está el problema. Then, explain the solution. In one sentence, you must explain how you will solve the problem. With the same example, we have the cup and we identified the problem that it was a small cup, so now we are selling a big cup. It is the solution. Explicar la solución es el tercero. ¿A qué se refiere con esto? Lo que en una oración tú puedas explicar tu respuesta, la solución al problema que te identificaste en el paso dos. En este caso, nosotros identificamos que el problema era que el producto que vendían era muy pequeño y la solución que le estamos dando es venderle uno que tiene más capacidad. Then, fourth, explain what will mean to your listener. In one sentence, to give the result of your product, of your service. For example, with the same product, we are going to explain to our listener that it would be plaza bea, for example, that with this product, people will buy it because it will hold more water, so they won't have to go to the kitchen and fill it again and fill it again multiple times because it contains 500 mililiters, so you only have to go once and you have water for a lot more time than previous. Por ejemplo, con el mismo producto, en este caso, el punto cuatro es explicar qué es lo que va a significar para tu oyente, para tu cliente, tu proveedor, lo que tú estás dando, lo que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, explicar en una sola oración, cuál va a ser el servicio, el resultado del servicio del producto. En este caso, estábamos partiendo de la idea de que estábamos vendiendo una copa pequeña y ahora dábamos una más grande, que la solución era dar una más grande, la cual va a contender más mililitros y en una oración significa que más clientes le van a comprar porque ya no van a tener que ir múltiples veces a recoger, a llenar agua, sino con una sola vez yendo ya tienes 500 mililitros de una sola llenada de agua. Y finalmente, personalize it, related to the person that you're talking to. In this case, for example, we can talk about the same product that it is the cup and we're going to personalize it by, not in order to sell it to Plaza Bea, because we don't have to think about them, we have to think about the client, Plaza Bea's client. So in this case, we're going to personalize it, thinking that it's going to be for a girl, so we're going to make it like really glittery and really pink. Finalmente, personalizarlo. En este caso, se refiere que lo vamos a relacionar hacia la persona que le estamos hablando. Pero como estábamos hablando de una, como estábamos hablando de un producto que no lo va a utilizar Plaza Bea, sino que lo va a utilizar el cliente de Plaza Bea, tenemos que personalizarlo hacia el cliente de Plaza Bea. En este caso, tenemos una copa, la cual la estamos personalizando, poniéndole colores y briquitos y haciéndola rosadita de colores bonitos, porque estamos pensando que en la mujer o en la niña que va a comprar ese producto. So, those are the steps for explaining your business. Another explanation for these steps is this probe. I don't know if you can see it in here. Let me know if you can see it well. A second. In here. I don't know if you have seen this, but it is a mop that you roll and it squeezes the water out. No sé si a mí si es producto, es como un trapeador que lo dobles y que buta todo el agua y lo hace más fácil. In this case, you must keep it short. So, we are going to identify the problem. First, that it is that we have mops that they don't squeeze, so you have to make a lot effort and it hurts your back. Or you have to, they don't have like a retractable room stick, so you have to lay down. Primero identificamos el problema, que significa que tenemos una mopa, un trapeador, el cual no se le puede sacar el agua, sino lo tienes que hacer manualmente. Ese es un problema. Y el segundo problema es que no tienen el palo retráctil, entonces, si tú eres muy alto, te vas a tener que agachar. Entonces, explaining the solution, it means that this product has a system in order to twist and to lose all the water, to take out all the water, and also it has a stick that is going to be able to make it, you're going to be able to make it long or make it short in order to your height. El segundo sería explicar la solución, que es que va a tener un sistema en el cual tú lo vas a poder girar y va a poder sacar el agua automáticamente solo, y que también va a tener un palo retráctil con el cual lo vas a poder hacer más pequeño o más largo de acuerdo a tu estatura. Then, explain what will mean to your listener. It means that the result is going to be, you're going to be, you're going to make less effort, and you're going to make it more pleasant to do the job. En este caso, explicar qué es lo que va a significar para tu cliente, va a ser que va a significar menos dolor para él, va a ser más fácil, y también podría ser que le van a comprar más personas porque usualmente las personas que compran estos productos son nada más de casa, entonces ellas buscan alguna manera de que sea más sencilla el trabajo. And finally, you're going to personalize it, so maybe you can relate it in this case not to the person that is going to sell, but to the client, to the final client. So you are going to be able to maybe put some colors, some cute colors, some nice colors, because most of the people that is going to buy this, it is the ladies that take care of the house, or maybe moms, right? Todo así que finalmente lo vas a personalizar. En este caso por personalizar no vamos a hablar sobre el, en sí sobre la persona a la que estamos vendiendo el producto que lo va a distribuir, sino estamos hablando sobre la persona que va a comprar el cliente final del producto. En este caso va a ser tanto, pueden ser amas de casa, mamás o gente que se encargue de hacer la limpieza en la casa. En este caso, siempre vamos a tener ciertos problemas comunes, en los cuales podemos encontrar primero, ¿qué es para ti lo que va primero? Para ti vale más un producto, tu producto o lo que necesita tu cliente. For example, I just care about my product and to sell my product and to make a lot of money money, or do I care about what my client needs and maybe he needs a better quality, maybe he needs more, that the product is more personalized, so that's about. Primero, significa ¿qué es lo que para ti más vale? ¿Tu producto, solamente tu producto y el hacer más dinero? O en sí piensas en lo que tu cliente necesita. En este caso, tu cliente necesita un producto que sea de muy buena calidad o que esté personalizado en algún tipo de forma. For example, it could be, I don't know if you have tried, I don't know if you have tried Bembos. Have you ever tried Bembos? ¿Alguna vez han probado Bembos? La hamburguesa de dos. Bembos is a peruvian company, right? In this case, the brand Bembos sells some hamburgues that are made that have some special types of hamburgues that are directed to Peruvians. Some have salchicha huachana, some have bananas, fried plantain, fried bananas, and eggs, like you were eating arroz a lo cubana. So in this case, what would come first for them? Just to sell the hamburgers or to expect to go to your customer's needs? There is going to be a more personalized peruvian product. So you know by now that it is the customer's needs. Por ejemplo, en el caso de Bembos, vemos cuáles primero, solamente les importa vender las hamburguesas o les importa poder llegar a las necesidades del consumidor. En este caso podemos ver que son las necesidades del consumidor porque ellos no solamente venden la hamburguesa, sino tratan de personalizarla y de llegar hacia el cliente que son peruanos. Vendiendo hamburguesas, por ejemplo, las conocidas como, que tengan así como arroz a lo cubana, por ejemplo, por decirlo así, por el hecho de que la hamburguesa tiene plátano frito y huevo frito, o también algunas otras como las que tienen salchicha huachana, que es algo peruana. Then, another initial problem, it is the use of jargon. Do you know what jargon is? Jargon means jerga. So it is hard when you use jargon because it creates confusion, especially for people that are not related to the subject that you are talking about. El uso de las jergas tiene que dar confusión, especialmente si hablas con personas que no son usuales de hablar este tipo de palabras específicas que son muy técnicas. For example, you can see here, that says PP, PE, ABS and PVC. These are some kind of plastics. For example, I used to, I had a client that sell PP pros. That is plastic. So when he talked to another, to his clients, he used to just say PP or PVC, but they didn't understand them because they weren't people that not about it. that they only said, but they didn't know so much about what it means. PP means for life properly. That it is a type of plastic. So in this case, he was, he had to understand that he was not able to continue talking that way because they will not going to understand. For example, he had a client that he was going to sell products plastic. He was going to use some short words, for example, like PP, PE, ABS and PVC for the products of plastic that he was going to sell. But who he was going to sell it was a person that who had not had so much knowledge of this. Only he was going to buy and selling it. No, 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 En este caso, él, al darse cuenta de que ellos no lo estaban entendiendo, tuvo que cambiar su estrategia, utilizar otras palabras o explicarles qué significaba el PP para que el uso de la jerga no cree confusión. Otro problema es que no hay que simplificar. Cuando tienes un problema que trabaja con un sistema muy complicado, necesitas simplificar. Y cómo puedes hacer eso? Puedes hacer eso con los antes y después de las fotos. Es muy simple, puedes ver muy rápido lo que es el antes y después de las fotos. ¿Qué es el antes y después de usar el producto? Así que puedes alcanzar a tu cliente más fácilmente. Otro problema usual es cuando no simplifica. Muchas veces cuando tienes un producto que tiene un sistema muy complejo o es muy complicado de explicar, tu cliente se puede confundir y ya no te va a entender y no te va a prestar atención. En este caso, lo que tú puedes hacer es usar las famosas fotos de antes y después, en donde puedes ver fácilmente cómo queda una persona, cómo estaba una persona o cómo eran las cosas con el producto antes de utilizarlo y cómo van a quedar después de utilizar el producto. Por ejemplo, puedes ver acá que hay el ejemplo de una secadora de cabello Dyson. Dyson. Tienen un sistema bastante novedoso porque son huecas, no son como las usuales secadoras de cabello que se usan y son un poco costosas, pero para no explicar con tanta dificultad cómo funciona el sistema, ellos colocan imágenes de cómo era antes la persona usar el producto y cómo queda después. Entonces, puedes ver fácilmente que hay una gran diferencia utilizando una secadora convencional y utilizando la secadora Dyson. Entonces, es una manera más rápida de explicar. También tenemos, por ejemplo, los tipos de productos que son para el blanqueamiento de los dientes, donde puedes ver una foto antes, que se ve en amarilla, y la foto cómo queda después. Y finalmente, otro problema usual es cambiar la compañía de nombre de la empresa o el producto. Otro problema que puede haber es que cambies el nombre de tu empresa o el nombre de tu producto. ¿Por qué? Porque puedes crearle confusión al cliente. Y no solo confusión, sino que también puedes perder creibilidad porque se va a preguntar a sí mismo por qué está cambiando el nombre. ¿Ha tenido algún problema o habrá pasado algo? For example, there is a product in here that is called Okublo. I don't know if you can see very well. I'm going to... Here. This is the same product. It is just that it used to be called Okublo Rx. And now it's just called Okublo. It is some kind of pill that are for dogs that have vision deficiency. So why it was called Rx and now it's just Okublo because the Rx means that you need a receipt from your doctor in order to buy from the vet, from the veterinarian, in order to buy the product. So it was so complicated to get sometimes, always, because this is a pill that you use, that the dog eats every day. So it means, it means that you, it meant that you will have to go to the veterinarian every three months. So in the United States to take your dog to the vet, it is expensive. So they decided to take out the Rx and just to keep it at Okublo so you didn't, so you didn't have to have a vet received in order to buy it. So it was needing to simplify, but they had to be careful because it could create confusion. So when they made this change, they had to explain and to make enough marketing to let them know that it was the same product, but they were just changing the name of the product in order to make it more easily to buy it. Por ejemplo, este producto son unas pastillas que son para los perros que tienen problemas de visión. Antes se llamaba Okublo RX, que significaba que necesitabas tener necesariamente una prescripción de un veterinario. Entonces la empresa decidió quitarle el RX y convertirlo solamente en suplemento Okublo, pero creaba, podría crear confusión, porque podrían decir porque cambió, el producto ya no es tan bueno como antes. Para esto la empresa lo que hizo fue crear el suficiente marketing para minimizar la confusión y explicar que se le estaba quitando el RX, no porque fuera un producto y el producto estuviera cambiando, sino que el producto era el mismo. Pero para que tú no tengas que estar yendo cada tres meses a pedir una receta médica al veterinario, porque en Estados Unidos cuesta bastante caro llevar a tu perro al veterinario, ya solamente se llamaba Okublo para que solamente pudieras ir a la veterinaria o a cualquier tienda donde venden suplementos para perro o comprarlo por Amazon y que no necesitaras. Esta receta era poder volverlo más sencillo el proceso de compra. Entonces, si tú vas a cambiar el nombre a tu compañía o a tu producto, debes crear las suficientes estrategias de marketing o dar la suficiente publicidad para que tu cliente sepa que no se está perdiendo la creabilidad, ni que no crees confusión, ni que se está perdiendo creabilidad, sino que se está haciendo un cambio para hacer las cosas más simples. Entonces, ahora vamos a ver las propuestas para futuro, pero antes de poder ver las propuestas a futuro, tenemos que saber qué significa propuesta. Proposas, according to Cambridge Dictionary, means that it is a suggestion, sometimes a written one. De acuerdo al Dictionary de Cambridge, significa que son sugerencias, muchas veces presentadas de manera escrita. On the other hand, Oxford Dictionary says that it is a plan or suggestion, especially a formal or written one, put forward for consideration by others. De acuerdo a Oxford, significa que es un plan o sugerencia, que especialmente se presenta de forma formal o escrita, y que es dada para que pueda ser en consideración por otras. So, propuestas, in both dictionary, means a suggestion that it has to be a written one. En ambos casos, se concuerda que es una sugerencia que se va a entregar de manera escrita. But, what do we need in order to make a proposal for the future to our customer or maybe to our supplier? Entonces, ¿qué necesitamos para poder realizar una propuesta a futuro, ya sea a nuestro cliente o a nuestro proveedor? En este caso, lo primero que vas a necesitar es saber sobre tu compañía, que es lo que tu compañía necesita o que es lo que tu compañía quiere. For example, if I know that my company wants to always make better products, to make better quality and to lower the prices, that is what my company needs. En este caso, si yo sé que para hacer una propuesta futura, sé que mi compañía quiere mejorar la calidad y quiere bajar los precios. So, because of this, it means that if I'm going to make a proposal for the future, I need to know these goals in my head in order to every proposal that I make is going to be related to those goals. Entonces, si yo voy a hacer una propuesta futura, algún cliente o algún proveedor, tengo que tener esos objetivos en mente para que lo que yo vaya a proponer esté de acuerdo a los objetivos de mi compañía, que mi compañía quiere o necesita. Then, your supplier or cliente needs, you need to research and give solutions. Las necesidades de tu cliente o tu proveedor necesitas investigar y dar soluciones. If you know that you're going to work with a supplier that has some kind of problems, you need to research, you need to know what is the problem that they have, why is existing this problem? Have they tried to fix it before? Do they have a supplier right now, if it is a client that knows that there's a problem but it is not trying to fix it? Try to do it and give a solution. You will win the business. Por ejemplo, si tienes un cliente al cual tú le vas a vender y que tiene un problema, averigua sobre el problema, averigua si este problema existe, si el cliente ya ha tenido, si el cliente, su actual proveedor de tu cliente ya ha solucionado este problema o sabe que existe pero no quiere hacer nada, tú puedes dar una solución y así puedes ganarte la venta. Then, your suppliers, for example, if you have a supplier that you know that he has a problem, maybe in lead time, you can know, you can investigate about it and you can let him know and give a solution how he can make it that better for you, so in order so you can work with him and you can make both relationships better. Por ejemplo, si tienes un proveedor y ese proveedor, por ejemplo, tiene problemas que es para los tiempos de entrega, tal vez tú puedas investigar, ver cuál es el problema y tratar de darle una solución para que él mejore y así mejorar la relación. Eso inclusive te podría llevar a que te pueda dar un descuento de precios al futuro. Then, you need metodología. This means that you must do things step by step in order to make, in order to give a solution to the problem. Necesitas metodología. En este caso, para que puedas hacer las cosas paso a paso y puedas darle una solución al problema. Like this, it means that you are going to need a piece of paper and a pen and write down what is the process of your product, of your sale, of your buying process and to write it down so you can know what is each step and the order of the steps in order to give a solution to the problem that you found. Then, there's pricing. You need a price list. Why? Because if you are going to give a proposal for the future, maybe you are not talking just only to sell or to buy one container, let's say. You are thinking about five, six, seven containers or making relationships not just for one sale but for three, four, five, ten years. So, in this case, you need a price list. So, you can know if you sell, for example, if you sell only a hundred units, what's the price that you can give? What's the maximum and the minimum price that you can give? Maybe if you sell, if you sell a thousand units, you can know what's the price list and you can know what's the maximum or minimum price that you can give, especially if you have multiple products. You are going to need a list of prices, in this case, for that you can know what's the maximum or minimum price that you can give. For example, no is equal to sell 100 products to sell 1000. Va a haber una diferencia de precio. Y mediante esto, tú vas a poder saber a cuánto puedes darle descuento o hasta cuánto puedes subir a precio. En específico o en especial, cuando tú vendas muchos tipos de productos, no solamente de productos, sino varios tipos de productos. Then, we have discounts. You must know, you must have some charts, in order to know how much discount you can give according, not just to units, but according to how many sales that you are making. Tienes que tener descuentos. En este caso, pueden ser cuadros, ya para que sea al momento, o sea, tanto cuadros para que sepas cuánto descuentos. Puedes dar de acuerdo a la cantidad de productos, pero no solamente la cantidad de un producto en la venta, sino también qué cantidad de descuentos puedes dar si es que no solamente vas a hacer una venta, sino que se están cerrando múltiples ventas al mismo tiempo, sin es que dar mayores descuentos. So, in this case, it is good to have a discount chart, and by this, you need to, in advance, prepare yourself in order to have a good discount chart, because I have seen many, many business people, that they do not, they do not prepare this, they do not prepare themselves for a discount chart, they don't have it. So, once they go into the negotiation, when they go into the meeting and negotiate the price, they make discounts that aren't up their limits, and usually they tend to lose money, so you have to be prepared. En este caso, te debes preparar. Si es que vas a dar descuentos, tienes que hacer una tabla de descuentos, con la cual tienes que hacer con tiempo y con tranquilidad. ¿Por qué? Porque si no puedes llegar a perder dinero. He visto casos en los cuales muchos empresarios llegan a una reunión o a una negociación y no tienen sus tablas de descuento bien claras. Las tienen, tienen todo el costeo en la cabeza, pero no lo tienen por escrito, ni tienen una tabla de descuento por escrito. Y al momento que comienzan a negociar, lo lógico es que en una negociación la otra parte va a tratar de tener un mayor descuento, de sacar un beneficio, y eso no tener claro por escrito algo, simplemente comienzan a dar descuentos, a dar descuentos, y cuando se dan cuenta, ganan la venta, sí. Pero el problema es que ya están en negativo, ya están en rojo, y no tienen manera de recuperar, y tampoco tienen manera de decir, no, no te voy a vender, porque estarían perdiendo credibilidad. ¿Cómo te preparas para el crecimiento? ¿Cómo te preparas para un negocio futuro, de acuerdo al crecimiento? Tienes que hacer investigación de mercado. En este caso, tienes que ver pronósticos. For example, if I know that I'm going to be selling these kinds of products, that it is the cup again, I need to know how it's going to be the market for these products in 4CAP. Maybe how it's going to be in a couple of years. Is there going to be a market for plastic cups? Is there, maybe there isn't, maybe it could be banned to use this kind of plastic, we need to know that. Is people going to still buy this kind of products, or maybe we are going to need to change it, and make it use recycled products in able to use, in able to fabricate, to manufacture this. Entonces, en este caso, tienes que hacer investigación de mercado y utilizando el mismo ejemplo de la copa, tenemos que saber cómo le va a ir al mercado de las copas a futuro. Puedes encontrar mucha información sobre pronósticos en internet fácilmente, los ministerios lo dan, en el mismo Google lo puedes encontrar. Entonces, podemos investigar un poco de cómo está yendo al mercado, cómo está yendo ahorita, cómo está hoy en el pasado y cómo es el pronóstico para ello. Se van a seguir vendiendo ese tipo de vasos, la gente, hay un pronóstico si lo va a seguir vendiendo, tal vez podamos ver por ahí si es que hay noticias que tal vez este plástico quiere ser prohibido de su uso. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál sería la salida? Tal vez podría ser ya no utilizar el mismo plástico, sino realizarlo con productos reciclados y venderlo de esa manera que está siendo hecho con productos reciclados y no perder el negocio. Entonces, tenemos que estimar los futuros financieros. Esto significa que tenemos que estimar nuestros objetivos. ¿Cómo serán nuestros objetivos? Por ejemplo, en este caso, lo siguiente sería estimar cómo vamos a hacer nuestro financiamiento futuro. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Por ejemplo, si vamos a hacer nuestro objetivo, nosotros vamos a hacer nuestro objetivo. Quizás, por ejemplo, si vamos a hacer un par de mil millones de dólares, y en cinco años, vamos a hacer un par de mil millones. So, for that, I know that I am going to make some big investments. So, how am I going to finance that? Am I going to be able to finance it by my own, with my own money? Or will I have to do it, maybe, go to a bank to ask for a loan? So, why would I need it in order to ask for a loan? So, start looking around if I will need to put maybe my location, where is my company in order to get the money from, a mortgage, how am I going to make it? I have to estimate and start thinking about the future. Por ejemplo, para estimar en el futuro financieramente, o sea, cómo vas a estimar financieramente, necesitas saber cuáles son tus metas. Por ejemplo, imaginemos que yo vendo ahorita un cuarto de millón de dólares, y mi objetivo a cinco años, mi meta a cinco años, es vender medio millón de dólares. Para esto significa que voy a tener que hacer una fuerte inversión para producir más y vender más. No solamente producción, sino también fuerza de vento, salir a la calle o salir a buscar más empresas, más clientes. En este caso, ¿cómo voy a hacer para conseguir ese dinero para invertir? Lo voy a hacer por mí misma, yo misma voy a dar ese dinero de mi bolsillo, del sacar del bolsillo de la empresa, o tal vez voy a ir a un banco. En este caso, si voy a ir a un banco, ¿cómo voy a solicitar ese dinero? Necesito ciertos documentos, tal vez pueda ir buscándolos desde ahora, o tal vez necesite dejar alguna garantía. En este caso, voy a necesitar dejar una garantía, tal vez podría ver si es que mi, la locación física, el lugar donde está mi oficina, si es un local propio, tal vez pueda pedir una hipoteca. Entonces, eso es una manera de estimar cómo vas a, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tus metas, cómo vas a financiarte a futuro. Entonces, vamos a ver el software, en este caso, ¿tools? Si te vas a lograr en el futuro, te necesitas saber qué software te vas a usar, qué tools. ¿Tú vas a comprar uno o vas a crear uno? A ver, por ejemplo, los demás países que vienen a comprar, por ejemplo, Amazon, de verdad, oracle systems and there are companies that are also big but they didn't use this kind of systems they created on because they were it work best for themselves and because they know that they are going to grow they are not going to grow so much in order to their own you know so they their own system their own program they have created is not what it's going to be able to keep working for them so they won't they won't need for example a system that is for beef and beef companies. En este caso sobre los softwares qué herramientas vas a utilizar si tú ya estás estimando un crecimiento qué tan grande va a ser tu crecimiento vas a tener la necesidad de comprar o crear algún tipo de producto las empresas pequeñas usualmente solamente utilizan y llevan sus sus récords de ventas en excel las muy pequeñas pero ya cuando creces un poquito más necesitas algo más entonces a cuánto estás estimando tu crecimiento y con esto cómo estimarías el uso de tu software y de tus herramientas tal vez si vas a crecer he trabajado en empresas grandes y pequeñas en donde tienen a utilizar en sistemas creados por ellos mismos porque saben que van a tener un crecimiento pero no va a ser gigantesco como para tener que comprar un SAP o un Oracle entonces pueden seguir trabajando con el propio sistema que su área de sistemas ha creado y no van a tener ningún problema con eso solamente lo van inventando y lo van mejorando pero por otro lado si la empresa va a crecer enormemente ya no vas a poder utilizar ese tipo de productos tal vez no vas a tener la capacidad o va a ser muy complicado de hacer mucha inversión o mucho gasto entonces tal vez te convendría tercerizar eso y contratar y comprar un sistema por ejemplo el SAP o el Oracle entonces tienes que tener la mission y la visión de la visión que significa que tienes que saber quién eres y qué quieres ser y crear una fuerza y crear una fuerza de fuerza así que tienes que ver que all tu empleados que la visión de la visión es la visión que todos los que puedan ver que en este caso tienes que saber la misión y la visión de tu empresa, tienes que crear una que sea lo suficientemente fuerte y hacérsela saber a tus empleados, a la gente que trabaja contigo, para que ellos puedan ser ahora y tener en mente cuál es la misión y hacerla ahora y caminar hacia lo que tú tienes como visión o caminar conforme a futuro lo que se tiene como la visión de la empresa. Luego tenemos la cultura empresarial, la cultura de la empresa. A esto se refiere una manera de poder atraer y retener trabajadores. Tal vez el crear reglas, otra vez entregar algún tipo de cuadernillo donde se puedan ver todas las normas que son para los empleados. For example, if I know that I want to retain my workers and attract workers, maybe I can create rules according to equality and also to be respectful to everybody. So that's my way of attracting more workers and retain the ones that I have. Por ejemplo, podrías hablar de atraer y retener trabajadores mediante creando reglas que vean la igualdad de género, donde hombres y mujeres sean iguales, por ejemplo, que no habrán diferencias, que ambos puedan llegar, por ejemplo, a tener el mismo, los mismos, llegar a poder tener la misma, los mismos tipos de trabajo y también en lo que se refiere a que se respete a todos de manera igual. And finally, we have the update. By this, it means that you always, you can be stuck, you can think about it, put in, put in action what you thought, what you create, but you don't have to, you never have to be, you just maintain and be in a status quo. You always have to keep upgrading, keep updating. So your growth is not going to be, you're not going to reach the point that you decided that you're going to grow, but you're going to keep growing and keep growing. By, por update se refiere al hecho de que no solamente te vas a quedar estancado en un solo crecimiento. Si decidiste crecer, por ejemplo, hasta un cuarto millón, hasta medio millón de dólares, no te vas a quedar en ese millón de dólares, sino que, por update se refiere a actualizar. Entonces, una vez que llegas a este punto, como sigues actualizando, vas a poder seguir creciendo, creciendo y la compañía va a seguir avanzando. So, now, we're going to see some videos. I'm going to share you my screen, so you're going to let me know if you can see this. Te voy a compartir mi pantalla para que puedas ver si... Te voy a compartir mi pantalla para que puedas ver si... Ok, so I'm going to share you my screen. Let me know if you can see. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un video. Déjenme saber si... si pueden ver. A ver, denme un segundo. Ok. 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 ¿Cómo to make a business pitch in 60 seconds? Vamos a ver dos videos en los cuales vamos a ver cómo poder hacer una presentación corta en 60 segundos y también cómo hacer una proposición de negocios que sea convincente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos que dar al cliente lo que él quiere. Second, we have to try to tell stories. Tenemos que tratar de decir historias que sean de acuerdo a nuestras experiencias. Third, to make our customer or supplier the person our listener to feel important. And finally we have to relax and focus on what we are doing. So if we have a cell phone, don't be checking on our cell phone or writing on Facebook sending text messages. We have to listen to, we have to pay attention to our listener. Not just in order to concentrate to focus but also in order if they talk to us so they know that we are paying attention. Así que finalmente relajarse para tratar de mantener un ambiente relajado, tranquilo y enfocarnos. Enfocarnos en la persona a la cual estamos hablando. Si tenemos el celular, no estar mandando mensajes, abriendo Facebook, sino concentrarnos en la persona. Que la persona vea que le estamos dando nuestro tiempo para explicarle nuestro producto. Y si es que ya nos hablan, también que vean que le estamos prestando atención. Y en el segundo video que vimos, que es el primero que esta acá. Ahora, we thought that we must identify the problem, we have to solve the problem. And we have to tell stories and experiences in order to make it personal. And finally to sell. So it means basically to know why our business exists. Maybe not just to say to make money. So maybe this is because we want to make a better problem, we want to make a better quality. Así que finalmente, en el segundo video, vimos como crear un speech en 60 segundos. En el cual te decía que teníamos que identificar el problema, darle una solución al problema que habíamos identificado. Mediante contando historias o experiencias propias para hacerlo personal. Y vender. Finalmente vender. Y por esto se refería que estaba conectado al hecho de explicar por qué existe nuestro negocio. No solamente decir que creamos el negocio para obtener dinero, sino cuál fue la finalidad en sí. Porque queríamos mejorar tal vez la calidad de un producto que ya había, que ya habíamos visto y que no era muy buena. Y por eso decidimos importar para mejorar ese producto o porque queremos mejorar la calidad de vida de nuestro cliente final. Ok? So, to make a summarize. To summarize, first we saw how to explain our business. We saw that explain means that it is described or given information in details, with details. Finalmente, para hacer una conclusión de todo lo que hemos visto, fue primero vimos como explicar nuestro negocio. Que vimos que era explicar, que era describir o dar información con detalles. Then we saw the persons that I should explain my business to investors, customers, partners, suppliers and employees. Luego vimos a quienes debería explicarle mi negocio, inversionistas, vivientes, proveedores, empleados, personas con las que quiero realizar negocios en futuro. Then we saw the steps to explain our business. Luego vimos los pasos para poder explicar nuestro negocio. So, keep it short, identify, give a solution to a problem, explain what it will mean to our listener or final customer and to personalize it so the people can feel related to. Mantenerlo corto, identificar el problema, darle una solución, explicar qué es lo que va a significar para nuestro cliente o consumidor final. Y darle una personalización al producto para que sea, para que sea, para que sea, para que esté más conectado hacia la persona. Then we saw the usual problem, the use of jargon, don't simplify things, change the names so they can create confusion. Luego vimos los problemas usuales que pueden ser el uso de la jerga, el no simplificar o tal vez el cambiar los nombres que pueda crear confusión. Luego vimos la proposición hacia el futuro donde propuesta significa dar una sugerencia la cual puede ser muchas veces dada por escrito. Luego vimos que era lo que necesitábamos saber antes de poder hacer proposiciones a futuro. Saber conocer qué es lo que nuestra empresa necesita o quiere, qué es lo que nuestro cliente o proveedor quiere, tener la metodología haciendo cosas paso por paso, tener una lista de precios y tener un cuadro de descuentos para no perder dinero al momento que los demos. También vimos que los tipos de negocios para las que se han creado y tener un trabajo de dinero al final. Luego vimos que la manera de preparar para la vida de la vida al futuro, para el futuro, en este caso, hacer un análisis de la investigación. En este caso, hacer un análisis de 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 análisis, Then our mission, ambition, it has to be a strong one, we have to make sure that all the employees know it. Companies culture, how we're going to make to attract and retain workers and keep a healthy work environment. And finally to keep upgrading and updating, to don't stack to what we already have, to the goals that we set, but to always updating so we can. So we reach to our goal and just don't stay there so we can go further. Finalmente vimos cómo prepararnos, cómo preparar tu negocio para el crecimiento futuro, que en este caso era realizar una investigación de mercado a través de pronósticos. Evaluar cómo vamos a financiar nuestro futuro de acuerdo a los objetivos, a las metas que nos propongamos. De acuerdo a las mismas metas, saber qué software, qué programas vamos a utilizar, tal vez tengamos que concrearlo, tal vez tengamos que crear. Luego tener una misión, una visión fuerte y hacer que todos nuestros empleados, nuestros colaboradores la sepan, la conozcan. Y trabajar para que todos vayan encaminados en eso. Luego vimos la cultura empresarial, en la cual se refería a atraer y retener a los clientes, perdón, atraer y retener a los trabajadores, en este caso para crear un ambiente de trabajo sano, amigable. Y finalmente el actualizar. No solamente quedarnos estancados cuando ya llegamos a los objetivos o las metas que nos habríamos propuesto, sino continuar actualizando para que una vez que llegamos a esa primera meta no nos quedemos ahí, sino sigamos avanzando y sigamos creciendo. Y finalmente vimos los videos que ya te di una breve conclusión en cómo podemos hacer un speech en 60 segundos y cómo hacer una proposición de negocios que sea convincente. Finalmente, te dejo acá la referencia que he utilizado para realizar la clase de hoy, para que la puedas revisar después. Y finalmente te agradezco por tu atención, espero que te habrá gustado, que habrás aprendido el día de hoy. Espero verte la próxima semana, el próximo lunes y también los viernes que tenemos clases para lo que son gestión de importaciones. Finalmente, al leer, tendrás por ahí los links del appteo del examen, para que los puedas compartir, o si no, caso contrario, el link para el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!